Hola, muy buenos días a todos. Yo soy Constanza Pla, soy la gerente de responsabilidad social y del programa Cisco Networking Academy para varios países de América Latina y Caribe, entre los cuales está Honduras y está Nicaragua también. Quiero darles este breve saludo, aunque sea por este medio, darles la bienvenida oficial al programa Networking Academy y desde luego agradecer a todo el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que en gran medida pues está haciendo posible este nuevo proyecto que estamos comenzando y bueno, como saben, para Networking Academy la prioridad o el objetivo principal del programa es el desarrollo de destrezas, desarrollo de habilidades en diferentes campos de la tecnología, por ejemplo, el área de redes, el área de ciberseguridad, internet de las cosas. Entonces, bueno, estamos muy contentos de una oportunidad más de poner al alcance de la población los cursos que el programa tiene y bueno, pues yo querría no solamente pues darles la bienvenida y reiterarles pues nuestra alegría de que ustedes ahora puedan iniciar con los cursos del programa, pero también motivarlos a que continúen, que no se queden con una formación básica, sino que ojalá puedan continuar con cursos ya más especializados, llámese en el tema de redes, en el tema de ciberseguridad, pues en el área que sea de su mayor interés, pero que continúen esa formación.